Casi me caigo con algo que no existe. ¿Te gustó? Quedé como traumado porque esquivé un charco. ¿Qué tal? ¿Le damos la bienvenida? ¿Quiere que le muestre la replay de ayer, señor? ¿O me va a regalar una nueva? ¿Sabe que le quiero regalar, jefe? No, está bien. Cuando sea mi cumpleaños le aviso. Jefe, hasta Tommy Kilner hoy me llamó, me dijo, te caíste ayer, me gastó, mando un abrazo. Pero yo nunca esperaba, nunca esperaba de mis compañeros que se mofen. Por suerte, hay algunos que se lo toman en serio. Quiero que usted me diga si esto que me llegó hoy es de verdad o no. A ver, a ver, ¿qué pasa? Un profesional, porque vos te caés y vos decís, bueno, podés esperar que se burlen, qué sé yo, tus amigos, los compañeros. Pero un profesional es raro. Leo un tuit que dice, mi amigo Filita Catalano cae con elegancia, plasticidad. Lo más importante, no perdió el hilo de la conducción. No, jamás. Un profesional. Tito escribió eso. ¿Quién escribió? Tito, me escribió eso, es una burla. No, no es un cargando. Crack, me pone. Es un profesional lo que hizo. Crack. Pero, ¿cómo? Del último que yo esperaba de esto. Usted calle. Del último que lo esperaba de Tito. Cayó, pero aparte, cae con elegancia, plasticidad. Lo más importante, no perdió el hilo de la conducción. Crack. Vigió conducción. Ah, ah, ya entendí, señor. Te hackearon el tuit. No, no. Fue gasto. No, no, no. Decime que no fuiste vos, Tito. Me romperías el corazón. Señor Catalano, ¿sabes qué? Yo creo que cuando le dijo crack, es por el ruido. No, no, no. Hicieron sus huesos, señor. Este sí es malo. Yo no, yo no. ¿Cómo este? Fue un elogio. ¿Cuál es el elogio? No, no, no. ¿Cuál es el elogio que me caigo? El elogio que, mientras que se cayó, lo hizo en forma dupli. No, usted dijo que hizo crack. Y siguió conduciendo. Es como plasticidad, caí como una bolsa de papa, Tito. No, no. Pero de plástico, no de arpillera, que es diferente. Cayó elegantemente. Artístico. Sí, fue artístico. O sea, vos decís que yo puedo cobrar entrada. Mírenme cómo me caigo. Y la gente va y paga entrada. Puede ser un lindo número de un circo. No se cayó. ¿Por qué no? ¿Cómo número de un circo? Sí, la caída de... No. Esto para mí... No, no, no. A mí me gustó mucho. A Beto Cacela esto no se lo harían ustedes. Me parece, me parece a mí. Escúcheme, usted sabe que lo banco. Tiene pocas pulgas. En un momento. ¡Bata y baja! Pará, pará, pará. Pocas pulgas tiene el público. Se viene el juego de los estribos. Ah, sí. Claro, Jefe. ¿Quién está arriba en la tabla de la selección? En la punta está Piti. Lo sigue Cacha con un punto. Y atrás Azul y Andrea con cero puntos cada hora. Bueno, tendrán que pasar de un lado al otro. Hacer campana. Quien lo haga menos tiempo se llevará el juego. Arranca Andrea, que está preparada. Esto es combate. A ver qué tal le va. Ahí va Andrea. Del primero al segundo. Del segundo. Y a ver, Tito, acá el secreto es coordinar los cuatro miembros. A falta de uno. Ya está en el tercer anillo. A ver qué sucede ahora. Atentos al reloj. Hashtag eliminación verde. Queremos saber cómo lo estás viviendo. Queremos saber si sos verde o si sos rojo. ¿Quién querés que se quede? ¿Quién querés que se vaya? Todavía el público está eligiendo por las vías tradicionales. Como siempre. Pero lo que te pregunto es tu opinión, tu pálpito. Hashtag eliminación verde. Ahí está Andrea. Está por la mitad. Un poquito. Porque se le salen los estribos cuando cambia de anillo. Pero eso será a propósito, Tito, ¿o no? No, no creo. Y ahí Pity, mirá, hasta Pity le va dando aliento, le va explicando cómo hacerlo. Porque Pity lo hace muy bien este juego. Claro. ¿Y Pity puede salvarse, jefe, si gana este juego? Sí, señor. Tiene match point. Claro que sí. Ay, 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 ay. Tiene match point Pity, claro. Y va a poner todo en este juego. Pero eso también es... Un minuto para Andrea. Uno ser seguro de uno mismo. Compartir lo que sabe. Compartirlo. Hay que compartirlo. El conocimiento está hecho para compartirlo. Ahí llega el último anillo. Sí, señores. Llega, llega, llega. Llegó. Llegó al último. Y ahora va a ir por la campana. Y ahora va a ir por la campana. Avanza, avanza. Ay, 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 ay. No puede bajar. Pasamos el minuto 20. Sí, lo pasamos, lo pasamos. Tiene que cerrarlo. A ver si lo puede hacer en menos de un minuto y medio. Llegó Andrea. Sacó el estribo. Y ahora... Le pasa a Matt. Porque es doble. Claro, sí. Es mixto, señor. Es en pareja, claro. Es doble. Y entonces, a ver cuánto tarda Matt. Y eso es un condimento interesante, Tito. Porque Pity va a tener que jugar con una mujer. Y entonces todo va a quedar más balanceado al ser mixto. Avanza Matt. ¿Qué le cuesta, Matt? Está costando un poquito, Matt. Le cuesta. ¿Cómo está el hombro, Matt? Pero va bien. Va mejorando. Va mejorando. Todavía va mejorando. Dos minutos. Muy bien. Avanza Matt. Lo hace también de una manera... extraña, heterodoxa. Va soltando todo. Ahí va, viene. Ahí va, ahí va. Ahí está por la mitad. Ahí está por la mitad. Llega a la anteúltima anilla. Y Bruno de abajo también lo marca, ¿eh? Y le dice, dale, dale, dale. Avanza, llega. Es su primera vez, dice Matt. Bueno, está bien. Este juego. Ya está acá. Llega. Campana. Campana, campana. Y entonces, jefe, ¿cuál es el tiempo final de esta pareja? Vamos a ver lo que le parece en esta replay. Chequemos el tiempo de Andrea. A ver. Perfecto. Estuvieron, Tito, sin demasiado apuro. Campana. Y dos minutos, 28 segundos para Andrea. Dos veintiocho para Andrea. Y ahora va a jugar Azul. Y Azul la va a ayudar Agustín. Mirá vos. Ambos con letra A. A ver qué tal les va. Agustín es bueno con los brazos. Hay que ver qué tal se le da con las anillas. Hay que coordinar bastante. Esta es coordinación. La veo complicada, pero... La ve complicada. Bueno, Azul contentísima. Entonces, con esta declaración la veo complicada. Dice que no, Azul. Azul no. ¿Y Azul qué tal la ve? Azul dice que ella lo va a pasar rapidísimo. Dijo, yo lo paso más rápido que todos. Con fe. Eso lo entendí desde acá. Con fe, con esperanza y con todo. A ver qué tal le va. Esto es combate. Mirá Tito cómo se... Con plasticidad. Fue un elogio. Crack. Llegó del primero al segundo. Igual en Twitter casi nada me dijeron de la caída. No, no. Eso que no le pasamos nada. Busca conflicto entre nosotros. Creo que excepto Cristina, todo el mundo me habló de lo mismo. Llegué a la cuarta anilla. Me volvieron loco, jefe. ¿Está bien igual? Estoy bien, estoy bien. No me sintió ningún músculo, nada. No, no, como nuevo. Eso está, está como nuevo. Como vino de fábrica. Ahí, ¿qué tal le va? ¿Llegan o no llegan? Está cerca del final Agustín. Va bien a pasar por Agustín. Va a ir por la campana. A ver qué tal le va. Lo hizo bien Agustín, Tito. Sí, hizo bastante bien. No se tenía mucha confianza porque dijo que es un tema de coordinación. Sin embargo, llegó. Se corre todos. Tiene que ser los estribos azules. Azul que necesita mediar en este juego porque su punto vale, como yo digo siempre, aún los que no pueden ganar el día se convierten en árbitros y pueden modificar el resultado del programa. Un minuto. Un minuto. Y ahí se lo dan. A ver qué tal le va. Dijo Azul, yo quiero superarme. Y cada juego también es importante por la consideración del público, que es el que vota. Obviamente. Vos tenés que mostrarle al público que te querés quedar, querés mostrarle al público que querés mejorar. Hoy Azul en el entrenamiento, previo al vivo, se estuvo practicando los juegos y mejoraba. Ella dijo, cambié mi actitud. Hay que ver si le alcanza ese cambio. A ver qué tal le va. Combate es un camino. Es un camino que hay que recorrer. Qué bueno todos sus compañeros. Le van acotando, la van apoyando. Pero claro, eso es combate, Tito. Está bien. Eso es combate. Matt la está ayudando. Y lo va avanzando. Ahí va. Ahí va. Es contra ella, Tito, la competencia. Siempre es contra uno mismo. Ya sabe que los juegos no los va a ganar. El compromiso y las operaciones con uno mismo. Exactamente. Y por ahí si un día de día no podés entrenar, bueno, entrenarás de noche. Yo lo hice un día miércoles, un día sábado, da igual. Siempre firme, firme. Ya pasaron los dos minutos. Hay que darle todos los días. En lo que hace es mejorar un poquito. Ahí avanza Azul. A ver si lo logra. Creo que para Azul sería un triunfo llegar y hacer campana. Haga el tiempo que haga, Tito. Sí. Haga el tiempo que haga. Es que todos sus compañeros le aplaudan. Es que están todos pendientes de eso. Ella dijo... Sí, mirá, todos. No sé si lo voy a poder pasar. Hasta sus rivales que están nominados. Tiempo, tiempo, tiempo para Azul. Tiempo para Azul. Buen intento. Buen intento. Llegó hasta la mitad. Llegó hasta la mitad. A ver qué va a hacer ahora. Cómo va a bajar. Ahí, claro, tiene que ir a rescatar ahora. Sí. Porque no se quiere mojar. Pero se mojó igual. No se mojó, no se mojó. Que ahora la vamos a buscar. Bueno. Cayó al Agua Azul que no logró superar la primera pasada. Y ahora es el turno de Cacha. ¿Quién la va a ayudar a Cacha? Bruno. Ah, la va a ayudar Bruno. Mirá vos. Ahí viene Bruno. ¿Qué está mirando, Bruno? Está mirando si están viendo los estribos, ¿no? No, me te agarré con la mirada. Pasaste así caminando. Y venía, estoy... ¿Cómo, cómo? No, te miré a vos. Yo vi esto. Yo te vi pasar. Vos venías... Perdón, que... Perdón. Sí, sí, sí. A la teatralización. Yo soy Bruno. Ojo, ojo, por dónde camina. Venía así. Y yo digo, ¿qué haces? Pensé que te había roto como un aire. Me parece que veía el escalón. ¿Por qué eso se hizo? A lo mejor estaba mirando dónde ponían los pies. A jugar, a jugar, a jugar. Ahí viene Cacha, a ver qué tal le va. Esto es combate. Espera, espera, espera. No sonó la campana. Ahora sí. Ahí arranca Cacha. Ahí arranca Cacha. Vamos. Vamos. La va a ayudar Bruno. A ver qué tal le va. Ahí, ahí, ahí. Se le escapó el segundo. Ahí, 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 ahí. Se le escapó. Ahí va. Cacha tiene posibilidades de empatarlo a Martín. Tiene que ganar este juego. Por eso es clave su pasada. A ver qué tal le va Cacha, que es entrenadora de CrossFit y Personal Trainer. O sea que tiene que tener coordinación. Obviamente. Avanza, le cuesta amacarse, Tito. Y ahí, le duele también el hombro. Un poco le duele el hombro. Claro, el hombro juega en contra también, me parece. Según el doctor tiene una pequeña, va, una pequeña, una tendinitis. Una tendinitis. Ahí está. Logró sacar el primero. A ver qué tal le va ahora. Logró sacar el primero. Y ahí va hacia el segundo. Sí, ya tiene el segundo. Ya tiene el segundo. A ver si logra avanzar. Falta Cacha y falta Pitti, jefe. Y se definen los juegos. Sí, señor. Ay, 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 ay. Un minuto. Un minuto para Cacha, que empezó a agarrar ritmo, Tito. Pero va desordenado. No importa, bueno. Va desordenado. Yo creo que es la primera vez que lo hace, como lo hizo Matt. Fue la primera vez también. Avanza, llega. Agustín también. Estamos jugando el cuarto juego de los cinco juegos que marcarán quién se va y quién se queda de combate en el día de hoy. Avanza, avanza Cacha. Pero Cacha necesita ganar sí o sí este punto. A ver qué sucede. Se puede amacar un minuto treinta. Ya superamos un minuto treinta. Ya pasó la mitad, ¿eh? Ahí sacó. Y vamos a ver después qué tal le va a Bruno. Es clave cada segundo que Cacha pueda recuperar acá. Porque después Bruno tendrá que correr con todo. Tendrá que volar. Ahí está, mirá. Y Martín, que es contra quien compite. Cacha es el que está sacando a todos para que pueda pasar bien. Está bien. Gesto de fair play. Que lo agradecemos y lo valoramos. Pero claro que sí. Le acaba de decir, córranse así ahora puede pasar bien, tranquila. Y está compitiendo contra él. Gran, gran competidor, Martín. Por eso es tan querido. Saca sí, ya está. Ya lo sacó. Vamos, vamos. Corriendo. Y ahora va a venir corriendo. Y se lo va a dar a Bruno, que va a intentar hacerle ganar el punto. Tiene chance todavía. Tiene posibilidad. A ver qué hace Bruno, el último campeón. Uno de los últimos campeones de combate. Y avanza. Avanza y avanza Bruno. Que también viene desprolijo. Pero su desprolijo... No pudo ser, señores. No pudo ser. Baja Bruno. Y ahora Pity va por todo, jefe. Sí, señor. Pity va por todo. Lo dijo Tito. Pity juega muy bien este juego. Y si Pity gana este juego... No, no lo vaya a quemar, Tito. Si Pity gana este juego, se salva en los juegos. Correcto. Primer viernes de Pity en esta generación. Y está a tiro de salvarse en los juegos y quedarse en combate. Y eso se... Llegó el momento, ¿eh? Ahora se define. Sí, señor. Porque si gana Pity este juego, se salva en los juegos. Y si no gana, empata, cacha y se define todo en los juegos próximos, jefe. Sí, señor. Ay, 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 ay. Es picante. No, no sé si empata, cacha. Pero podría empatar. Por ahora va ganando a Andrea con 2.28. Andrea va ganando. Sí, señor. Hay que jugar el lindo juego. Estamos a viernes, jefe. Hay que hacer menos de 2.28, muchachos. Menos de 2.28 el día lunes empieza fuera de combate. A la 5. No tiene que cambiar nada. Ustedes prenden a la misma hora y ahí estamos, pero nos van a ver un poco distinto. Es el Pollo Álvarez que empieza a las 5 de la tarde. Obviamente le decíamos la mejor de la suerte porque es nuestro equipo, es nuestra familia, es la familia de combate. Esto es combate. Avanza, Bianca, a ver qué tal le va. De la primera va a la segunda. Ay, 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 ay. A ver, a ver. Ahí empezó a mancarse, Bianca. Ahí, Bianca, va rotando, tico. Sí, está girando. Creo que le llama a la ronda. Dijo, voy a hacer la ronda. Y por suerte no estaba Pollo acá que siempre es muy afecto a las rimas y esas cosas. Entonces, por suerte lo sacamos. Ah, sí. Avanza y avanza. Llega. Llegó, llegó bien, llegó rápido. Si Pity gana este juego, se salva en los juegos. Así comenzó la leyenda de Pity, que después tenía todos los viernes que estar ahí. Sí. Y sí, porque cuando son muy buenos el día de eliminación, después te condenan eso. Hay que ver qué tal le va. Ahí va, ahí va Pity. Avanza y avanza. Avanza Pity. Ay, 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 ahí se trabó. Juego favorito de Enzo. Firme, viendo combate, siempre avanza. Me encanta Enzo. Sí, claro. Este juego. Es buenísimo este juego, eh. Llega, avanza, se apura y... ¡Campana! ¡Campana y festejo, jefe! Sí, señor, porque se ha salvado en los juegos. Pity se salvó en los juegos y en este momento termina la votación telefónica. Se cortó la votación telefónica. Pity saluda, lo aplaude todo el mundo, lo aplaude nuestros compañeros de dinería, lo aplaude el equipo verde, lo aplaude el equipo rojo. Todo el mundo contento porque Pity sigue por lo menos una semana más en Compate, jefe. ¡Sí, señor!